Bienvenidos al proyecto integrador de ciencia básica. El día de hoy estaremos presentando el experimento de Ruehart. El equipo está compuesto por los integrantes Miguel Ángel Vidal y Misael Rosano y nuestro asesor es el Dr. Philip Bombulow. El índice de este proyecto está compuesto por la introducción, desarrollo, resultados y las conclusiones de este proyecto. El experimento Ruehart consiste en el cálculo del coeficiente adiabático mediante un sistema de cambios de presión entre la temperatura atmosférica y la temperatura interna de una botella. Para ello haremos uso de conocimientos de termodinámica y electrónica. Un proceso adiabático es aquel donde un sistema no pierde ni gana calor. Para poder calcularlo es necesario el calor específico y volumen específico constante. Los objetivos de este proyecto es a primera instancia calcular el coeficiente adiabático gamma, utilizar los conocimientos adquiridos en otras OEAs, desarrollar conocimientos de termodinámica y adquirir experiencia con este proyecto. Método de desarrollo. Para poder desarrollar el proyecto elaboramos distintas fases. Estas son la parte teórica o matemática, el desarrollo de la parte electrónica, desarrollo de la parte mecánica y por último los resultados y las conclusiones. Lo que se espera del proyecto. Se espera concluir con el proyecto de manera satisfactoria e implementar correctamente los conocimientos ya adquiridos en las unidades de enseñanza, así como extender el conocimiento en diversas áreas. También se espera realizar el instrumento para comprender las etapas del proceso termodinámico basándonos en la medición de las variables. ¿En qué consiste el experimento Ruger? Básicamente es medir el coeficiente adiabático gamma mediante un cuerpo que estará oscilando por medio de una columna. El cuerpo oscila sobre una columna de aire en un tubo de acrílico que se coloca por un tapón con una botella grande. Durante el experimento se mide la presión P con un sensor comercial, la temperatura T con un filamento de texteno de un foco de 4 watts a 127 volts y tener el manejo por medio de un microcontrolador para caracterizar el sistema. Ahora les presentaremos el modelo matemático. Este consta de dos partes. La de color verde que representa la parte termodinámica y la de color azul que representa la parte mecánica. Para este experimento se hicieron una serie de consideraciones, así como variables. Algunas de ellas son la temperatura ambiental, el número de moles inicial en el gas, la presión ambiental, la altura de la botella, su diámetro, el diámetro del tubo, la altura del tubo, entre otras. Ahora les explicaré la parte mecánica del proyecto. En este caso se hicieron distintas consideraciones al cilindro de hierro. Este estará oscilando en un tubo de acrílico y por ello se le hicieron distintas consideraciones, ya que es afectado por distintas fuerzas, como lo es la fuerza de presión superior que es considerada por la presión atmosférica, la fuerza de presión inferior que aumenta conforme el cilindro va bajando, la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción que causa el cilindro al tener roces con el tubo de acrílico. Ahora describiremos el proceso termodinámico encerrado en la sección verde, la cual se verá afectada por distintas variables. A primera instancia manejamos las variables del volumen de la botella, la presión interna, el número de partículas, la variación de la temperatura y con ello surge la energía interna, que surge por la variación del volumen en el tiempo, la presión de la fuga, la presión con respecto al volumen y también por ello causa variación en cambios de la entropía. En la siguiente diapositiva podemos encontrar el desglose matemático más a fondo, también algunos datos, como son la presión ambiental, la temperatura ambiental del Valle de Cilindro. También algunas constantes, como es la constante de los gases, que es R igual a 8.31, algunas características del sistema, como es la botella, el arreglo del tubo con lo que vamos a trabajar. También haremos los cálculos, que será la variación de la presión y de la temperatura. Encontraremos también la descripción de la parte mecánica, que son las fuerzas, ¿no? En esta siguiente diapositiva podemos encontrar el desglose matemático más a fondo, como es la variación de los volúmenes en el tiempo, la variación de la altura del cuerpo que estará oscilando, el número de partículas en el tiempo y la variación de la energía interna del sistema. Encontramos también otras variables compuestas para esta ecuación de la energía, que es la presión del volumen, la presión que ejerce el sistema a temperatura interna, la presión de la fuga, un poquito más desglosado. Y con esto podemos encontrar la variación de la entropía en el sistema interno. Entonces, es así como en este desglose matemático podemos observar más a fondo cómo es el comportamiento del sistema a lo largo del periodo de experimentación. Para el diseño de este proyecto necesitamos recuperar los datos de la variable de la temperatura, es decir, su variación. Para ello necesitamos realizar un sensor térmico ultrasensible, el cual estará compuesto por tres fases. La zona de regulación, el puente del filamento de autoextero y la zona de amplificación. ¿En qué consiste la zona de regulación? Básicamente es que de dos pilas de 9 volts vamos a hacer una regulación tanto positiva como negativa. Positiva con el LM317 y negativa con el LM337. Vamos a regular positivamente 5 volts y después 1.3. De la negativa haremos lo mismo. Será menos 5 y menos 1.3. Ahora, en la siguiente fase que es la del puente del filamento de autoextero, necesitamos recuperar la variación de la temperatura en base al foco que contiene el filamento de autoextero. Para ello diseñamos un puente. El puente está construido por varias resistencias y potenciómetros que van a regular la corriente. Esta corriente va a ser muy chiquitita, por lo que lo hará ultrasensible a los cambios de temperatura. En la siguiente fase, que es la de amplificación, la tenemos que hacer porque, como ya decía yo, nos dará corrientes muy chiquititas. Por ende, el voltaje también será muy chico. Es por ello que tenemos que hacer una amplificación de señales. Primeramente lo hacemos con el AD620. Pero, como no es suficiente la amplificación, ocupamos otro amplificador, el LM741. Así tendremos una señal más razonable y fácil de visualizar. Aquí podemos observar la primera fase del circuito. Ya hemos conectado previamente las pilas de 9 volts. Del lado derecho está conectada la fase negativa de regulación. Aquí podemos ver los LM337 conectados a los potenciómetros. Cada uno de ellos nos permitirá bajar un poco el voltaje. En la primera fase se realizará la disminución del voltaje a 5 volts. En la segunda fase la disminución será a 1.3. Del lado izquierdo tenemos la regulación positiva con los LM317. Asimismo, igual tendremos los potenciómetros, donde bajaremos a 5 y 1.3 respectivamente. En esta diapositiva podemos observar el puente. Del lado izquierdo tenemos el foco que nos representa la resistencia de tu extrema. Del lado derecho vemos cómo está construido el puente. Podemos observar que del lado derecho está en el conjunto de potenciómetros y resistencias que nos ayudarán a regular y permitir un flujo de corriente mínima. Del lado derecho está el foco que será susceptible a los mínimos cambios de temperatura dentro del sistema. Ahora tenemos la zona de amplificación. Como podemos observar, el primer amplificador conectado al puente es un AD620 con su respectiva resistencia que nos permitirá amplificar la señal. Sin embargo, no es suficiente para nosotros. Así que decidimos conectar el siguiente amplificador. Este tiene un potenciómetro ya que nos permitirá variar. Ahora, para la siguiente etapa ocuparemos un octoacoplador. La gran ventaja de usar un octoacoplador en el circuito es el aislamiento eléctrico entre dos circuitos conectados. El único contacto entre los circuitos es un haz de luz. Son útiles en la aplicación de circuitos donde varía la tensión. Esto para no dañar el microcontrolador con el que vamos a trabajar. Para la siguiente fase utilizaremos un sensor de presión, como lo es el BMP384, que también será el encargado de enviar datos al Arduino para poder obtenerlos. Características del mecanismo. El avance que se hubiera deseado tener. ¿Por qué digo esto? Porque hasta aquí nos quedamos nosotros por falta de tiempo. Sin embargo, el diseño del mecanismo hubiera sido el siguiente. Compuesto por un tubo y una botella, así también como el objeto y una válvula de presión, es decir, que suministraron gas, nos iba a dar el funcionamiento del proyecto. Como ya vemos aquí en el video, podemos observar los resultados que se hubieran deseado tener. Como vemos, la restricción del sistema se lo suministra a gas y hace que varíe el sistema, haciendo que suba y bajen el objeto. Esto hará que oscile y que posteriormente lo detecte en la computadora. Como podemos observar, dentro del osciloscopio estamos calibrando las señales para que lleguen lo más cercano al cero. Esto nos permitirá que haya una corriente mínima y que sea captado por el foco de tuxteno. Al hallar una corriente mínima, también podemos decir que esta va a variar y como está en cero, podemos observar más detalladamente cuánto es lo que va a variar. Si bien, el reto fue muy deportivo porque nos costó mucho encontrar las señales y poder amplificarlas como ya veíamos ahí. En este caso, estamos observando cómo el doctor calienta con su mano el filamento de tuxteno y a pesar de que se amplifica el ruido, también dentro del mismo osciloscopio podemos observar cómo el voltaje incrementa y empieza a decrecer al momento que el doctor quita su mano del tuxteno. A manera de conclusión, podemos decir que logramos hacer la parte del circuito, lo cual nos ayuda mucho a nosotros. Si bien terminamos la parte del termómetro ultrasensible, no terminamos las demás fases por debido al tiempo, pero nos quedamos satisfechos con el resultado. A manera de conclusión, a pesar de no haber completado el 100% del proyecto, reconozco que el aprendizaje a lo largo del trimestre ha sido bueno por parte del doctor y por parte del mismo proyecto, ya que he podido practicar y utilizar aprendizajes enseñados en la Trabuea. También he podido reconocer qué debilidades y aspectos tengo en las distintas áreas que puedo fortalecer.